Bueno, en realidad esta resolución se venía esperando hace algún tiempo para informar correctamente lo que ha sucedido es que a partir de estos días se va a poder o se libera el tránsito de los animales con destino a frigoríficos o a establecimientos del resto de la Patagonia que no estén inscriptos para exportar a la Comunidad Económica Europea. Eso de alguna manera posiciona favorablemente a la provincia de Río Negro para ingresar al resto del mercado patagónico. Y lo que sí es cierto es que nuestra región, pensando ya en toda la Patagonia, no se autoabastece de carne y de la mayoría de los productos que consumimos. En ese sentido, las condiciones que se generan a partir de este nuevo estatus sanitario crean condiciones favorables para potenciar el desarrollo de la ganadería patagónica, en especial para trabajar sobre la integración de las grandes áreas de cría del secano con los valles y rigados y para incorporar en la cadena el uso estratégico de insumos externos como el grano para desarrollar los esquemas de engordia corral. Es importante destacar que en ganadería todas las inversiones por el ciclo biológico de la producción de animal y desde que se gesta, nace y un ternero se desteta hasta que se engorda y termina en la góndola, pasan un año y medio o dos a veces y entonces las inversiones son de lenta maduración. Es importante que de alguna manera los productores y los industriales de la región tengan reglas claras en este sentido y que les permitan prever las inversiones que tienen que hacer y de alguna manera tener el periodo de maduración de los negocios necesarios para que realmente se desarrolle una matriz de producción mucho más diversificada en la región, encadenando los eslabones productivos y agregando la industria. ¿Qué significa este nuevo estatus sanitario para la provincia? Bueno, básicamente es una gran posibilidad, una gran posibilidad de acceder al mercado, al resto del mercado patagónico y la posibilidad de desarrollar y expandir la ganadería. En general lo que uno ve cuando mira las estadísticas de toda la Patagonia es que la ganadería que tiene movilidad verdaderamente es la de la Patagonia Norte, la de la provincia de Río Negro y la del partido de Patagones. El resto de la ganadería patagónica es una ganadería más localizada en general en la zona andina o en algunos valles que no tienen el grado de desarrollo de los valles nuestros. Entonces es una ganadería tal vez muy productiva, sobre todo la andina, pero pequeña y no tiene muchas variaciones. La ganadería nuestra sí tiene posibilidades de crecimiento, un amplio margen para crecer en cuanto a su eficiencia y además posibilidades aún de crecer en los valles que se están desarrollando, digamos, pienso en el Valle Medio, en el Valle Coneza y en el Valle Inferior del Río Negro, fundamentalmente.